En la Universidad Nacional de La Rioja, trabajamos para la transformación social. Nuestros saberes científicos y académicos buscan dar soluciones a las problemáticas de nuestra sociedad y brindar herramientas para transformar el lugar en el que vivimos. Impulsamos proyectos para el progreso económico de las familias que viven más alejadas de los centros urbanos. El proyecto Familias Rurales de Chepe significa un gran aporte para la comunidad de los Llanos Riojanos, ya que esto va a permitir desarrollar nuevos emprendimientos productivos, además de brindar una nueva oferta de productos vegetales, creando un cinturón verde para esta zona, que no es una actividad tradicional, además de formar los recursos humanos. Estamos logrando que las mujeres artesanas de la comunidad de Ámbil puedan tener una visión productiva que se sostendrá en el tiempo a partir de su saber hacer y de las capacitaciones que nosotros estamos desarrollando. Incentivamos el emprendedurismo como una herramienta para ciudadanos con iniciativas. El emprender no es otra cosa que una concepción cultural. Desde la técnica y desde lo académico, le damos una mano para que ese sueño, para que esa idea que está en la cabeza, pase a ser una realidad concreta, palpable, y pueda transitar aquel que lo solicite, una vida absolutamente distinta y digna del estadio que tiene actualmente. Pensando en nuestros profesionales, creamos oportunidades reales y sostenibles en el tiempo, en un mundo competitivo. Promovemos la igualdad y la inclusión de estudiantes, reconociendo derechos y garantizando el bienestar en su carrera universitaria. Es muy importante para nosotros como estudiantes contar con un seguro estudiantil, ya que esto nos permite realizar todo tipo de actividades, tanto académicas, culturales, de extensión y deportivas, de una manera más segura, tanto en la institución como en el traslado a la misma. En la Universidad Nacional de La Ríoja tenemos el derecho de la licencia estudiantil. Esto nos beneficia como estudiantes para no perder el curso de clase y poder rendir los finos. Generamos más oportunidades en la educación pública para reducir la desigualdad social. Como generadores de conocimiento, nos comprometemos con el cuidado del ecosistema ante la creciente fragilidad ambiental. Desarrollamos programas para generar conciencia y hábitos responsables con el cuidado del ambiente. Fomentamos la investigación y la producción de recursos para fortalecer la salud pública de nuestra región. Desde la Universidad consideramos al medicamento como un bien social, por lo tanto vamos a estar trabajando en el desarrollo de productos que la industria farmacéutica abandona o deja de producir por no ser rentables. Estos son los medicamentos huérfanos. De esta manera la Universidad Pública está comprometida con la sociedad brindando el recurso necesario. A través de nuestras unidades productivas, incentivamos la industria y la producción local. La fábrica de aceite de oliva de nuestra universidad es el nexo que tienen los pequeños y grandes productores de nuestra provincia de traer su aceituna y nosotros le elaboramos su aceite de oliva de máxima calidad. Los pequeños productores de nuestra provincia se llevan de acá su aceite, en el cual elaboran su propia botellita y lo comercializan acá en La Rioja. Incentivamos el diálogo, la paz y la justicia abriendo nuevos espacios de formación. La Universidad Nacional de La Rioja se ha comprometido hace varios años en la búsqueda de una sociedad más equitativa entre los géneros. Una experiencia es escuelas populares de formación en género, con la participación de organizaciones del Estado y la sociedad civil, la comunidad riojana y de sectores populares y de estudiantes de nuestra universidad. Y busca permanentemente reflexionar a través del debate de diferentes temas, empoderar a la población, sobre todo de las mujeres y del LGTBIQ, sobre las situaciones que viven cotidianamente para superarlas colectivamente. Distintos puntos de nuestra provincia están siendo influidos por las ideas y las acciones que aquí se generan. Estudiantes, docentes, no docentes y graduados son el motor de estas acciones solidarias, que implica el cuidado de nosotros como personas y el medio que nos rodea. Estudiantes, docentes, no 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 docent